Música Al iniciar formalmente el proceso electoral local 2018, el presidente municipal de Cárdenas, Rafael Acosta León, reveló que esperará los métodos y la convocatoria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD para tomar una decisión en torno a una probable reelección al frente de la Administración Municipal. Señaló que cuando el partido lo dictamine, podría decidirse por participar en la encuesta para elegir al candidato del PRD al gobierno municipal de Cárdenas. Bueno, nosotros estamos haciendo un ejercicio, estamos en manos de nuestra dirigencia estatal, en manos de la militancia del PRD en Cárdenas y desde luego también de los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas de mi municipio y vendrán métodos que el propio partido al que pertenezco, al PRD, llevarán efecto y si en esas encuestas que van a realizar, como lo han manifestado, salimos adelante, salimos en primer lugar, desde luego que con todo gusto participaré como candidato a la presidencia municipal nuevamente, haciendo uso de ese derecho que nos da la Constitución a los presidentes municipales actuales. Por otro lado, el alcalde Rafael Acosta señaló que se siente contento por los resultados que arrojó la revisión de las cuentas públicas 2016 por parte del órgano superior de fiscalización, pues Cárdenas es el municipio con menos observaciones y eso habla muy bien del manejo responsable, transparente de los recursos públicos. Se acaba de entregar la cuenta pública en nuestro estado de los diferentes municipios del 2016 que se calificará en este 2017 y ahí están los buenos resultados que hemos entregado en Cárdenas, es el municipio de Tabasco con menos observaciones en su cuenta pública. Mientras otros municipios tienen 300, 200, 100 millones de pesos de observaciones en su cuenta pública, Cárdenas ahí sí estamos en el lugar de existente en observaciones de nuestra cuenta pública. Y ese es producto del trabajo, de la disciplina financiera, de la disciplina de austeridad, de ahorro y del compromiso de entregar buenas cuentas a nuestros ciudadanos de Cárdenas.